Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Camila? Muy bien, ¿y vos? Bien, bárbaro. Bueno, muchas gracias por arrimarse acá al muro. ¿Voy? Bueno, como estarán viendo en este momento, es porque la pintaste a ella, a Cristina Morán. La pinté a Cristina Morán, y bueno, ahí es un retrato que hace rato estamos, desde el año pasado, estamos hablando con ella para realizarlo, y bueno. ¿Cómo elegís la imagen, lo que vas a pintar? Esta imagen la elegimos junto con ella, esta vez. Es algo que, bueno, que yo quería pintarla hace tiempo, ella eligió la imagen, y bueno, trabajamos junto en eso, y la verdad que me parece, fue un placer grande hablar con ella, hablar sobre el mural, y bueno, es una divina, la verdad que es una divina. Hace tiempo que haces retratos en distintas partes de Montevideo, en distintas partes de nuestro país. ¿Cómo te lleva esa idea? Bien, bueno, este es el primer retrato de este año, comenzando en el 2021, y bueno, con muchas ganas, con muchos proyectos, tenemos un montón de proyectos, y bueno, ahora estamos con la pandemia, pero la idea también es viajar bastante, y bueno, la verdad que contento, y siempre con muchas ganas y positividad. ¿Cuál es la técnica que utilizás para este tipo de murales? Esto es graffiti, con a los soles, esa es la técnica, es mural porque ya en grande escala, y bueno, es retrato, realismo, estoy tratando de llegar al hiperrealismo. Y bueno, esta vez de homenajeada fue Cristina Morán. ¿Por qué? ¿Por qué la elegiste? Bueno, la elegí por muchos motivos, es un ejemplo de una gran luchadora, y una gran revolucionaria en lo que hizo ella en la televisión, una de las primeras, como todos saben, la primera que apareció en la televisión uruguaya, y eso fue un gran logro también en la televisión, en esos tiempos, ¿no?, que una mujer aparezca en la televisión. Y por muchos más también, ¿no?, el merecido lo tiene. ¿Y los lugares, los muros, digamos, por qué los elegís? Este muro fue elegido, en verdad había la obra de un sevillano, y bueno, hablé con él, le dije que lo iba a restaurar porque estaba en muy mal estado, me dijo que me dio el ok, me dijo que le parecía bárbaro, hablé con la directora de la escuela, que hace un rato dimos una recorrida por las clases también, presentándome, y bueno, es una escuela especial, los niños, la verdad, que quedaron muy inspirados, y para comienzos de clase me parece que, bueno, es una inspiración para ellos también. Y las paredes, las elijo, voy viendo, y voy pidiendo permiso, y si me autorizan las pintos. ¿Y hay alguna dificultad, quizás alguna parte de, no sé, los ojos, que tienen muchos detalles? Sabés que siempre estoy en constancia, estoy siempre trabajando en eso, para mí aún me falta bastante, en los ojos, en las pieles, y lo que estoy atrapado ahora es en el retrato, en las pieles y en las caras, y me lleva su... me cuesta bastante, pero cada vez constancia y disciplina en eso. ¿Te pasa que te llamen los vecinos y te digan, bueno, por mi barrio necesitamos ponerle color? Siempre, siempre. Y lo que me asombró pila también de toda la gente que pasó por acá, tuve cuatro días pintando, que toda la conocía en la Cristina Morán. ¿Cuatro días? Cuatro días pintando, que también estaba en los turnos de la escuela, ¿viste? Tipo de nueve a cuatro, por ahí. Y toda la conocía en la Cristina Morán, la verdad que eso también me alentaba, porque estaba bastante exacto en lo que estaba haciendo ahí. No, la verdad que quedó impresionante, como todos los trabajos que conocemos de vos. ¿Ya tenés pensado algún próximo retrato? Se viene ahora uno en gran escala, perdón, la primera medianera que voy a pintar, que es en Rivera y Arenal Grande, que es sobre los derechos humanos, la temática, hablamos ya con toda la gente del edificio, estamos viendo que conseguir ese sponsor de un elevador en la altura, y creo que la semana que viene ya lo empezamos. Y se vienen más que nada cosas en grandes escalas. Está buenísimo, está buenísimo. Es una cosa que me tiene loco hace tiempo. Y así como última pregunta, ¿ya vino Cristina a verse? Con Cristina hablé ayer, le mostré, le di la sorpresa, porque ya hablamos hace tiempo, y bueno, quedó súper emocionada, contenta, y bueno, espero que pueda venir, y sacarse una foto. Seguro que sí, me imagino ya más de varias personas que hayan pasado por acá, que seguro que le mandaran la foto. También, también. Y bueno, espero que les guste, y que les guste a toda la gente que pasa por acá, y es un aporte que hacemos entre todos. Felicitaciones por tu arte, por darle vida a los muros de nuestro país, y bueno, para conocer un poco más de tu trabajo, arroba Galino Art en redes. Sí, arroba Galino Art en Instagram, y bueno, en las otras redes también, que hay en Twitter y Facebook, Facebook José Gallino. Y bueno, estamos en esa misión, vamos a ir pintando. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, un placer, gracias a ustedes. Y felicitaciones, por supuesto. Gracias, gracias. Seguimos con ustedes, amigos, nos vemos después. Gracias, Cami, qué maravilloso trabajo, qué maravillosa mujer, por favor. Y qué lindo, qué buen homenaje. Increíble, cuántos muros hay en nuestra ciudad que están totalmente olvidados, sin color, que con esta maravilla toman vida. Somos muy respetuosos, además. Sí, tal cual, tal cual.